En primer lugar, en esta comparecencia queremos mostrar nuestra más absoluta indignación y condena a las declaraciones del señor Alcaraz, directivo de CaixaBank. Creemos que es absolutamente inadmisible que el sector financiero de nuestro país quiera entrar en una etapa de negacionismo de lo que ha ocurrido en nuestro país. En nuestro país las entidades financieras han perpetrado una violación sistemática de los derechos humanos, que se ha concretado en desahucios, en desalojos forzosos sin alternativa habitacional que a fecha de hoy se siguen produciendo, que se ha concretado en condenas a deudas perpetuas de importantes sectores de la población y que se ha concretado además en prácticas abusivas que rayan en muchos casos la estafa. No es algo que digamos nosotros, sino que han sido precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien en reiteradas sentencias ha planteado que se han violado los derechos fundamentales de las personas incursas en procedimientos de ejecución hipotecaria. En concreto, podemos hablar de la sentencia del caso ACID, podemos hablar del caso Penalba, podemos hablar del caso del vencimiento anticipado de las cláusulas suelo. De forma vergonzosa, inclusive, se permite el lujo de defender cláusulas suelo u otras prácticas abusivas de las entidades financieras. Creemos que esto es algo absolutamente inadmisible, que provoca un profundo dolor en amplios sectores de nuestra población y que supone un ninguneo al dolor de las víctimas de la crisis financiera en nuestro país. Máxime cuando procede de un directivo de una entidad financiera que está sometida a rescate permanente como el conjunto de las entidades financieras de Europa, que perciben dinero gratis del Banco Central Europeo para seguir desarrollando sus negocios. Ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos es necesario que se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación y, desgraciadamente, los directivos de las entidades financieras de nuestro país siguen viviendo en la impunidad y quieren imponer la cultura de la impunidad y quieren imponer, además, la omertad, el silencio. Quieren decir que lo que ocurrió no ocurrió. El negacionismo de la banca es incompatible con la democracia. En esta sede parlamentaria se está realizando una comisión de investigación de la crisis financiera y creemos que declaraciones como estas son absolutamente impresentables. Y queremos que este señor venga a la comisión de la crisis financiera y que lo diga en sede parlamentaria si se atreve, porque aquí sí que va a tener que responder por sus palabras dependiendo de lo que nos diga. Pero le podemos decir que los desahucios en nuestro país no han sido una leyenda urbana sino una historia de terror, de las cuales han sido responsables las cúpulas de las principales entidades financieras de este país con la complicidad de muchos poderes públicos. Por eso hoy hemos registrado la solicitud de que este señor comparezca ante la comisión de la crisis financiera y creemos que todas las fuerzas políticas tienen la obligación, con el conjunto de la ciudadanía en nuestro país, de llamar a capítulo a semejante individuo. Semejante individuo tiene que venir a sede parlamentaria a rendir cuentas de este tipo de declaraciones absolutamente impresentables e inadmisibles en una sociedad democrática. En esa medida ya digo, hemos registrado hoy la petición y esperamos que el conjunto de las fuerzas políticas tenga la sensibilidad suficiente para entender que no se puede menoscabar la memoria de las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas al amparo de la crisis financiera y de procedimientos judiciales y legales, como acreditan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.